¡Vamos, mamá! Gracias Carlos, disparaste a tiempo y después arriba guapió mucho, ¿no? Sí, la verdad que se me fue hecho una partida muy... Y por suerte, pudo aguantar Al entrar a la recta fue decisiva esa disparada Sí, yo creo que la alegría era esa Bueno, por suerte se nos dio Arriba se complicó, pero alcanzó Te mostró un poquito que tiene clase Y por eso es una de las mejores ¡Felicito! ¡Felicito!